Kiko Rivera Kiko Rivera Mellido, desde España para el mundo Chica loca, bulaca chica loca Preciosa chica loca Ay no vio Ay chica loca, bulaca chica loca Tan linda chica loca Tú me vienes loco Mi princesa eres tú La que aparece en mis sueños Linda piedra o nada Que despiertes pasión Mi princesa eres tú, te mueves como un ciclo La que pasea por la playa y se funde con el sol Cada vez te siento más, solo a tu lado quiero estar Mi más bello talismán, tan diferente a las demás Chica loca, bulata chica loca, preciosa chica loca Ay, chica loca, bulata chica loca, tan linda chica loca Tú me ves loco Díselo Bellido a esas señoritas que se quitan el top Muéstrales cómo suenan Rivera y Bellido Chica loca, chica loca, tú me vuelves loco Ay, chica loca, forever chica loca, tú me vuelves loco Cada vez te siento más, solo a tu lado quiero estar Mi más bello talismán, tan diferente a las demás Chica loca, bulata chica loca, preciosa chica loca Ay, chica loca, bulata chica loca, tan linda chica loca Tú me vuelves loco De cada pé De cada pé